hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hoy les explico cómo sin ningún tipo de programa voy a poder redimensionar fotos para todas las redes sociales que yo use si uso facebook twitter instagram interés yo sé las previas de youtube etcétera esta página web me va a permitir hacer todo eso partiendo de una sola foto y sin tener que estar investigando qué tamaños necesito porque ya nos lo da y sería una muy buena idea de cara a cuando quiero hacer diferentes publicaciones pues no tener que hacer demasiado trabajo porque él ya tiene sus propias plantillas vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien antes de ver la página si yo accedo por ejemplo alguna de las mis redes sociales pues que saben que vamos a tener diferentes opciones pues por ejemplo el icono de facebook digamos la imagen de presentación de la página de facebook pues son dos formatos totalmente distintos en youtube digamos el banner y la imagen de del icono del logo luego las imágenes de cada presentación de cada el la vista previa o thumbnail en twitter pues un poco similar tenemos la imagen del logo tenemos la imagen del banner y luego para cada publicación y por ejemplo en instagram pues como saben pues la imagen del logo y luego las publicaciones que son un poquito más cuadradas entonces a veces es un poco complicado que todo lo que haya aparezca o todo lo que queremos publicar aparezca fácilmente y con poco trabajo bien entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a esta página que se llama pixel hunter bien está en inglés pero es muy fácil de usar y si no pues evidentemente el botón derecho le decimos traducir al español y lo tenemos hecho bien entonces básicamente los dice nos dice que recortar todas y cada una de las imágenes a mano puede ser agotador y que pixel hunter utiliza la increíble aplicación de inteligencia de adlock care y bueno y dice simplemente cargue su imagen de cualquier tamaño y se redimensionará automáticamente a todos y cada uno de los 102 tamaños que admitamos aparte de eso pixel hunter cuenta con consejos etcétera etcétera bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a elegir un archivo nos vamos aquí entonces yo puedo coger de alguna de las aplicaciones que yo tenga directamente facebook google drive google fotos o directamente también de local files les digo elegir un archivo local y voy a coger de aquí de imágenes una foto que tengo por aquí que sería esto bien entonces él ha cargado ya la imagen y como ven directamente estamos en el modo sencillo o sea no se va a coger para facebook para instagram twitter youtube tick tock y otro modo que pone que también bueno no esto sería sin más que nos dice aquí que le soporta facebook bueno lo que yo les he dicho instagram no vendrá bien entonces como ver aquí tendríamos la foto de perfil que sería ésta como ven tenemos la publicación de la imagen o la foto de portada depende dependiendo de cómo la vayamos a usar tenemos luego fotos para instagram tenemos la historia tenemos la cuadrada y la foto de perfil fotos para twitter pues lo mismo foto de perfil publicar imagen encabezado e imágenes para youtube pues tenemos la foto de perfil el arte del canal y la miniatura si yo pincho en cualquiera la puedo ver más en grande como quedaría y finalmente tenemos las fotos para ti toca anuncio de vídeo vertical y foto de perfil y finalmente imágenes para open grab vale si la quiero descargar pues pues sencillo porque puedo marcarla y darle a descargar y él ya a bueno nos sale directamente para luego darle yo botón derecho a guardar imagen como crea que la descarga va directa bien pues yo vendría le daría descargar y en principio pues no tendría más problema bien si volvemos estábamos aquí entonces vamos a volver a pixel hunter pero recordar que se podían descargar efectivamente si yo marcó varias como ven ahí ha marcado varias yo le puedo decir descargar todo y entonces creo que esa era la opción que yo estaba buscando le digo descargar todo y entonces como ven pues nos ha hecho nos ha descargado un archivo comprimido que yo lo puedo abrir y ahí está todo lo que había seleccionado si yo marcó alguna pues la podría ver cómo es y utilizarla en la plataforma que yo quiero bien si volvemos aquí al pixel hunter pues lo único que tendríamos que hacer es si necesitamos otras opciones puedes coger la de más tamaños bien que voy a hacer voy a coger otra imagen o no usar la misma lo mismo local files como les he dicho antes puedo cogerlo directamente la cámara si lo tengo conectado desde opciones de direct link de facebook de google drive de google fotos drogues instagram flip one drive bien o sea un montón de servicios que nos van a permitir pues trabajar de una manera muy fácil para nosotros poder usarlo sin ningún problema voy a coger una imagen de aquí vamos a suponer que cojo está y ya la tengo y ahora le voy a decir esta opción que pone more size y con more size pues van a salir más cosas tenemos la de facebook tenemos luego la de como ven me salen más opciones dentro de facebook desde las historias los fit para productos del marketplace otras que habíamos visto de imagen de perfil bueno aquí ahora como he actualizado la página me sale en inglés que vuelvo a dar botón derecho traducir al español y así nos podemos entender más fácil imagen del evento foto de portada luego tenemos también imágenes para facebook apps por si nosotros haríamos algún tipo de anuncio de pago pues también tendríamos la opción red de audiencia para imagen de messenger de facebook luego tenemos también imágenes de google banner apps o sea como en un montón de formatos seguir mirando a ver cuál nos viene bien para instagram que han añadido también pues retrato del anuncio post retrato fits fotos de perfil miniaturas de fotos fotos para twitter también y han añadido por los carruseles imagen de las mini tarjetas miniaturas de vídeo para youtube que han añadido también pues si usamos dependiendo de aunque esto youtube lo hace bastante bien porque nosotros la imagen que pongamos si la suele adaptar bastante bien a todos los formatos de ella de pantalla lo mismo añadido para tiktok linkedin que ésta no la teníamos antes para la historia para el retrato etcétera y lo mismo foto de perfil logotipo anuncio dinámico con igual cosas que llegará un momento que incluso en el asogemos aquí tenemos pinter es que no lo habíamos visto hasta ahora y lo mismo para pines para los slideshows aquí a veces no conviene darle a traducir a todo porque a veces la traducción es muy mala por ejemplo carrusel de retratos puesto sería un slideshow para snatch up también open graph y también imágenes para correo electrónico que podríamos poner entonces como ven pues tenemos como antes todas las opciones y lo mismo haberme pasado yo vendría a marcar y a las que a mí me hagan falta y luego simplemente pues descargar todo no tendría en principio el mayor problema podríamos hacer una pequeña prueba para ver si realmente funciona vamos a ir a las vamos a ir a una de youtube por ejemplo a ver dónde estaba en imágenes para youtube y aquí tendríamos por ejemplo la miniatura pues yo podría venir aquí y decir que la quiero descargar cuando es una sola le tengo que decir guardar imagen como irme y desde el mismo escritorio la tendría entonces en el propio youtube si yo me meto por aquí por el youtube estudio y me voy a ir a contenido pues en cualquier imagen yo podría venir aquí a detalles perdón en cualquier vídeo bien entonces podría cambiar la imagen le diría a cambiar y ahí como ven ya la tengo no no esa no es esa es una antigua sería la del escritorio está descargar 1 y simplemente pues yo la añadiría no la voy a cambiar porque este es un vídeo que tengo preparado para hoy pero me la aceptaría sin ningún problema entonces como ven pues esta página es muy interesante para crear todos esos formatos de una vez con la misma imagen para diferentes plataformas sin tener necesidad de tener programas de edición de fotografía photoshop gimp o similar muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales viene el canal de 7 historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo y tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del tanto el cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal si algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de Sherlock Holmes tenemos luego el canal pgp pequeña gran pantalla bien este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya en igual en lo más moderno y hacemos rankings de por temáticas de cine entrevistas con actores y directores también tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo en un solo vídeo con un índice pues toda la serie completa siempre que no sea excesivamente el arte tenemos también el canal es por origines donde hablamos de historias del deporte o como se han originado diferentes cosas en el deporte por ejemplo logotipos de equipos como de donde nacieron los nombres de diferentes equipos federaciones etcétera quien fue el inventor de diversos deportes y otros temas bastante interesantes para que como curiosidad disfruten y aprendan algunas cosas sobre el deporte bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología una historia una vida una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan el canal se llama ya su render y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no ser que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es solo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo